Tu con tu vida Yo con la mía Por dos caminos Hoy tan distintos Y eternamente enamorados Del amor Cuanto he pasado Y cuanto he buscado Para encontrarte Cuando ya es tarde Que yo te ame Y tú me ames ¿Qué más da? Que el destino es el amar Fuera del tiempo Es desangriarte Contener los sentimientos Como dos hojas que llevan Por el viento Hay nada de tiempo Así es El desencuentro Que del consuelo De que tú existes Y aunque prohibido Diste el sentido A tantas cosas que en la vida Yo soñé Y mientras tanto Nunca te olvides Que aun con tu vida Y yo con la mía Recordaremos para siempre Este amor Que el destino Que el destino es el amar Fuera del tiempo Es desangriarte Y contener Los sentimientos Como dos hojas Que llevan Por el viento Caen a destiempo Así es El desencuentro Que el destino es el amar Que el destino es el amar Lo300 Que el destino es el amar Caen a destino Encontrar Si Es Os Como dos Que el destino es el amor No Enjaw Gracias por ver el video.